Vamos, corriendo, eleva tu manta al viento, ataca con fuerza y gana, vivo el noble corralero. Vamos, vamos corriendo, eleva tu manta al viento, ataca con fuerza y gana, vivo el noble corralero. Vamos, vamos corriendo, ataca con fuerza y gana, vivo el noble corralero. Vamos, vamos corriendo. Corriendo, eleva tu manta al viento, ataca con fuerza y gana, vivo el noble corralero. Esa es la ronda del poder, la morza de la manta de su amado, se arreglarán franque y gatizla. Enseguida en la larga, Guajal, salí a vivir y a Jalán Guajal. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!